La verdad, por eso se acaba de ver Esas pasiones, pasiones, pasiones Sobre las hojas de tu río Se van a nacir o apagar una pasión Sobre las hojas de tu río Se van a nacir o apagar una pasión Estás muy bien, te necesito Cuando la noche se vuelve fría Se mostraría que podría en la vida Estás pasando parte para soñar Y yo, no se ves con sol Se viene la noche que va a abrir Se van a nacir o apagar una pasión Y yo, no se ves con sol Se van a nacir o apagar una pasión 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 Se van a nacir o apagar una pasión